Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, es criticada en redes sociales por presumir joyas de oro a través de una fotografía que se toma y publica. La joven cantante Ángela Aguilar causa controversia con una imagen en la que sale llena de joyas, y de inmediato contesta. Lo que llevaba colgado era una una virgen de Guadalupe de mi abuela Flor que le regaló a mi mamá por hacerle su documental, no necesariamente era, ay veanme, tengo muchísimas cadenas. No, no soy rapera, respondió contundente. Ángela resultó triunfadora en la pasada entrega de los premios Bandamax. Obtuvo el premio en la categoría Artista o Grupo Revelación del Año, premio que dedicó a su familia, a México y a las mujeres. En esta nota.